¿Cómo actuaremos frente a lo que podemos controlar? Si lo que vamos a hacer es algo bueno, malo o indiferente. Si nuestra respuesta a lo que podemos controlar es con algo malo, debemos replantearnos lo que queremos hacer. Si nuestra respuesta es algo bueno, significa que actuaremos de la forma correcta. Y si nuestra respuesta es un indefinido, debemos recordar que ese indefinido nos debe guiar hacia lo bueno, no hacia lo malo. Reflexiona sobre estas cuestiones. Diferenciar las cosas entre lo que controlas y lo que no, y entre lo bueno, lo malo y lo indiferente, es el camino a seguir para vivir una vida con sabiduría y poder aplicar las otras tres virtudes de la forma correcta. En palabras de Marco Aurelio, la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y, sobre todo, de conocer la diferencia.